Bueno, 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 todo el mundo a bailar A mover la cintura con fusil y fornitura Porque llegaron ¡Las Paz! Tienes por mano abajo, agarra a tu pareja Si vas que soy muy majo, de seguro te espadejas Ahí muevan las caderas en forma de zig zag Que el baile es una hoguera encendida por las FARC Hay guerrilleras armadas de belleza tan sutil Que me tiemblan las granadas y se me aceita el fusil Dos pasos para adelante, dos pasos para el lado Tranquilo comandante, que yo no estoy trajeado Dos pasos para adelante, dos pasos para el lado Tranquilo comandante, que yo no estoy trajeado Tienes por el merengue, sí, señor Soy yo ¿Quién? El Vique Sabroso A ver, a ver, a ver Trope en su lugar Un, dos, tres, guau Un, dos, tres, guau Taca, 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 el gobierno caerá No te asustes, no te asustes Te voy a poner a bailar, a gozar y a disfrutar Me está temblando el pecho, me siento a desmayar Me está cogiendo un quello, muchachita de la FARC Con el salto en cuclillas y las manos a la nuca Mi gente en barranquilla, baila ese peluca Con lluvia y con sol, la FARC Marteando va Por ese corredor, que llega a Bogotá Manos a la cintura, cadera pa' los laos Y es una sabrosura, quien baila aquí a mi lao Manos a la cintura, cadera pa' los laos Y es una sabrosura, quien baila aquí a mi lao Te lo hiciste Y ahora, el salto de la pulga No, 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 ese no, mejor Muévelo mujer, que yo quiero aprender Muévelo mujer, que yo quiero aprender Ay, muévelo, 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 que yo quiero aprender Ay, muévelo, 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 que yo quiero aprender Enemigo a la derecha Ya Enemigo a la izquierda Ya Enemigo a la espalda Ya Una bulla Aunque ahora estoy bailando en el patio de gimnasia También estoy luchando con ánimo y audacia Si quieren aprender el baile del guerrillero Todos deben proceder yendo al combate primero Que soba, que soba y soba, que se brilla en la Sevilla Metiéndola toda, toda, así goza la guerrilla Con el fusil en alto, flexiona la rodilla Vamos para el asalto, por el centro y la costilla Con el fusil en alto, flexiona la rodilla Vamos para el asalto, por el centro y la costilla Atención, atención, oído bailadores Con el salto del camburo, comenzar Un, dos, tres, guau Un, dos, tres, guau Haciendo bien las pires, pegaremos en la diana Que esta lucha la inspira la espada bolivariana Con fuego y movimiento, se combate al enemigo En todo sitio y momento, el pueblo avanza conmigo Va a golpear con contundencia un nuevo modo de operar Se aplica inteligencia y es victoria militar El comando general nos dará la orientación Con la ofensiva final triunfará la insurrección Salto alto de la gimnasia guerrillera sin armas Ejercicio en posición Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí usted me ve, construyó nuevo poder Aquí usted me ve, construyó nuevo poder Aquí usted me ve, construyó nuevo poder Bueno, 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 y se acabó la fiesta U, A, Iván no se va U, A, Iván no se va U, A, la fiesta no va más Compañía, retiran ¡Viva Colombia!